¿Qué cara tendrá en estos momentos Lupillo Rivera? La canción de Belinda definitivamente está en La Voz México. Tras su fugaz y muy sonado romance con Lupillo Rivera, ahora salen a la luz nuevas fotografías que evidencian un nuevo amorío. La intérprete de Zapito está teniendo una relación con el cantante y el coach de la nueva temporada de La Voz México. Fue precisamente Cristian Nodal quien difundió estas fotografías, acompañados de un pequeño mensaje que por ahí dice, te amo. Esta imagen fue difundida a través de sus historias de Instagram, en la cual podemos ver que estos dos coaches no están respetando la sana distancia. Y ahora sí de plano ya no pueden salir a decir que simplemente tienen una gran amistad. En este romance definitivamente la edad no importa, ya que Belinda le lleva casi 10 años a Cristian Nodal. Por si esto no fuera suficiente, la cuenta oficial de La Voz publicó una fotografía de ambos, en la cual salen bien apapachados. En la descripción de esta foto escribieron, el amor llegó a La Voz. Nuestros coaches Cristian Nodal y Belinda inician relación. Estamos muy emocionados. Después de haberse confirmado este romance, varios internautas salieron a dar su opinión, asegurando que a Belinda únicamente le falta iniciar una relación con Ricardo Montaner. Déjame te cuento que este romance ya tenía unas cuantas semanas que estaba en tela de juicio, ya que en varias ocasiones pudimos notar uno que otro comentario que evidenciaba que entre ellos había algo más que una amistad. Y es que anteriormente en una fotografía, Cristian Nodal se había referido a Belinda como la ratoncita más bella que hay en el mundo. Estas palabras le dieron una fuerza enorme a los rumores de un romance. Mientras tanto en otras fotografías de Belinda, Cristian Nodal había comentado un emoji de ratoncito y de un corazón, mientras que Belinda le contestaba utilizando estos mismos emojis. Al parecer la cuenta de La Voz México le va a sacar un provecho impresionante a esta noticia, ya que también a través de sus historias publicaron varias fotografías de la nueva pareja. Después de haberse dado a conocer estas fotografías, los internautas no dudaron en burlarse de Lupillo Rivera. Es por eso que cientos de memes empezaron a circular a través de redes sociales. En una foto por ejemplo se mostraba como Lupillo Rivera estaba llorando y lo acompañaba un texto que decía Lupillo Rivera viendo que Belinda y Cristian Nodal confirman su relación. Por si esto no fuera suficiente, hace unos cuantos días surgió un videoclip en el cual podemos ver a Lupillo Rivera con unas cuantas copitas encima. Y en este video él recuerda su romance con Belinda asegurando lo siguiente Nunca me voy a olvidar de Belinda. La verdad eso si lo digo públicamente. Nunca me voy a olvidar de ella y punto. Sin embargo después Lupillo Rivera en el programa de primera mano dio una entrevista en la cual aseguraba que este clip era simplemente una broma y que ni siquiera estaba ebrio. Pero bueno ya saben lo que dicen, entre broma y broma la verdad se asoma. Hasta este momento ni Cristian Nodal ni Belinda han subido una fotografía tal cual de ellos a su cuento oficial de Instagram. Pero aún así que otra confirmación necesitamos. El hecho de que Cristian Nodal haya publicado esas fotos a través de sus historias de Instagram y sumándole los comentarios que ya le dejó a Belinda. Definitivamente esta relación va viento en popa. Así que definitivamente esperaremos más momentos juntos a esta nueva pareja. Yo algo que sí estoy esperando bastante es la verdadera opinión por parte de Lupillo Rivera. Además estoy segura que también Ricardo Montaner saldrá a decir algo. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Belinda y Cristian Nodal hayan hecho oficial su relación? ¿Crees que hacen bonita pareja juntos? ¿Crees que esta relación sea cierta? ¿O probablemente la voz los está usando para tener más rating? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Ya por fin es jueves, viernes chiquito. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.